Se viene la sexta marcha departamental de la diversidad en Colonia del Sacramento, poniendo el foco en la salud mental. Este año decimos que estar bien no sea un privilegio. El turismo LGBT+, es un producto que el Ministerio lo viene estratégicamente apoyando, impulsando a través de la unidad respectiva, en este caso conjuntamente con el gobierno departamental de Colonia y con la gobernanza local, públicos y privados, a través de esta marcha que es uno de los eventos que a lo largo del año el colectivo presenta y en definitiva tiene un gran sentido turístico porque convoca a mucha gente, gente que viene de afuera, de otros departamentos, también desde el exterior, que por lo tanto aprovechan para hacer turismo, para conocer en este caso Colonia con esa oferta maravillosa, diversificada de turismo, pero también que encierra un profundo contenido de valores que van más allá de lo meramente turístico que tiene que ver con la integración. Y este año bajo ese lema de sentirse bien no es un privilegio.